Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Cuántos otoños contigo y sin ti Solo billones de hogar cayendo en tu cuerpo Otoños echando, boteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una bola que hierva y más volando dormida Con una lágrima luna, una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una bola que hierva y más volando dormida Con una estrella en tu hogar El mundo mira ahora no Vente perdido ese ser Mientras lloraba tu luz Música 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 Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una bola que hierva y más volando dormida Con una estrella en tu hogar Te confundí la otra noche y te pedí Ese ser Mientras lloraba tu luz Déjame llorar Y déjame llorar Para ti Déjame llorar Déjame llorar Fuerte el aplauso Música Bueno sí, se terminó